Hola que tal chicos, como están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a traer la parte 21 de nuestro prota Viaja al pasado y se convierte en el mejor doctor del mundo Acaba de salir algunos capítulos en español y también en inglés, pero yo los he traducido para ustedes Así que para donde se alarga esta intro, comenzamos con el video, no olviden dejar su manito para arriba, gracias En el anterior capítulo nuestro prota estaba interrogando a un intruso Pero el amaro grita, no me hagas esto, es Gil, elimíname si te atreves Te lo dije, solo tienes una oportunidad, lamentablemente no la aprovechaste Le da un polvo y el Oh, que demonios me has dado de comer Duele, duele, ahhh Si tu wey y su jean estaban aterrorizadas Y piensan, que demonios es ese polvo, es realmente tan poderoso como dijo Ahhh Nuestro prota le agarra la cabeza y le dice Como dije, solo hay una oportunidad Y se desvanece, solamente queda su ropa Se queda muy sorprendida, como es posible hacer que una persona se convierta en cenizas en tan poco tiempo Como en el mundo puede haber un polvo tan aterrador, incluso en el mundo de las artes marciales antiguas no se oye hablar Como en las películas, increíble Nuestro prota, no miren así Luego de eso salen Grupo de belleza, Tian Xin, entrada Se da cuenta que están dos mujeres con nuestro prota Se miran y se hacen muchas preguntas Xin, Xin Yue, ¿por qué estás aquí? ¿Qué demonios, por qué está aquí esta chica? Te lo dije, vine a ver a la señorita Chen esta tarde para discutir algo y acabo de terminar la reunión No me importa si tu wei, ella a menudo molesta a Yevutian El problema es, ¿por qué Su Jin también está aquí? Señorito Yang, mucho tiempo sin verla Mucho tiempo sin vernos, me pregunto ¿Por qué la señorita Su está aquí? Tres mujeres son muy fuertes y hay rivalidad familiar Así que me temo que algo pasará si se juntan ¡Qué dolor de cabeza! Nada importante, principalmente para tomar un descanso Y en segundo lugar, para ver a mi novio ¡Oh! ¡Nuestra prota! ¡Felicidades! Cuanto más cortas son las palabras, más grande es el problema Probablemente Xin Yue ya esté enojada ¿Eh? ¿Qué es eso? Es raro que se reúnan todas ¿Por qué no ir a comer? ¿Qué les parece? Yo invito De todos modos, cambiemos de tema Está bien, es una rara oportunidad para que le inviten Vamos, también podemos jugar algunos juegos Los cuatro podemos tomar un taxi, ¿verdad? Tengo un mal presentimiento ¿Cena? No, no me interesa Entonces Xin Yue y yo nos vamos juntos Y si tu güey no conduce tan bien uno Pueden irse juntas y ahorrarse el dinero del taxi ¿Eh? Prefiero tomar un taxi yo sola Eso es lo que pensé también No quiero ir ¿Qué? ¿Vas a hacer que se lleven a tu hombre? Eso es asunto tuyo No me metas en esto En nuestra relación mi negocio es tu negocio Y no creo que debas estar ausente Es bueno que el comportamiento de Xin Yue Me trate cada vez más como un hombre No como un socio de negocios Te lo dije Sujin no es simple No deberías exponer demasiado delante de ellos Si quieres matar a alguien No tienes que hacerlo delante de los demás ¿Estás preocupado por mí? No quiero que la compañía se arruine por tus manos No te preocupes, me cuidaré Esta chica es dura por fuera pero sabe por dentro Obviamente está preocupada por mí Pero tiene que hacer que suene tan mal Llegan, están sin hablar ¿Qué tal si tú y Xin Yue cambian de lugar? No, quiero sentarme al lado de mi novio No, no te acerques tanto en público No puedo, soy sensible ¿Sensible tú? La situación está tensa Es que están esperando Coman su comida Para ser honestos La comida quizá de bien Aunque no es tan bueno como mi cocina Hermana Xin Yue Me olvidé de felicitarte ¿Felicitarme por qué? ¿Por qué mi familia me ha echado de la empresa? Si puedo cooperar con el grupo de belleza Tian Xin No me quejaré de que me echen de mi familia ¿Qué significa eso? ¿Envidia? Es un buen punto Si puedo trabajar en el grupo de belleza Tian Xin ¿Qué tiene malo que me echen? Como novia Ni siquiera tengo la oportunidad de hacerlo Pero así Taoyang Tiene suerte Y su familia coopera bien ¿Quieres buscar pelea? ¿Qué quiere decir Sujin con esto? ¿Cree que la expulsión de Xin Yue Es solo un espectáculo De la familia Ojang para engañarme? No, no puedo pensar en eso Xin Yue es digna de mi confianza En apariencia estaba hablando con Xin Yue Pero en realidad era para que Ye Butean la escuchara La hostilidad de Sujin es muy fuerte Es divertido ver las peleas de gatos No tiene nada que ver conmigo Depriza y raguñense una a la otra No hablemos de Xin Yue Sujin, gracias por tu ayuda Ya que no quieres una recompensa Entonces te daré el derecho de vender Píldora de Skinchain en la capital Hermano malo Prometiste darme todos los derechos de venta en el norte ¿Por qué dárselo a otros de nuevo? ¿Esto por qué no lo discutimos de nuevo? ¿Qué discutir es solo darle a tu novia un derecho de venta? ¿Y necesita discutirlo con otras mujeres? ¿No deberías felicitarme? Señorita Situ Maldita sea Sujin ¿Ahora te metes conmigo? Sí, felicitaciones Señorita Situ De hecho la envidio Mi novio le ha dado el proyecto de construcción Sin dejar un bocado para mí Es un proyecto de escenas de miles de millones ¡Qué envidia! ¡Oh! Hmm, ¿crees que soy ingenua? De verdad, ya que la señorita Su lo ha dicho No quiero quitarle el amor a los demás ¿Qué tal si intercambiamos? No hace falta la construcción No es el fuerte de la familia Su Que se encargue de la familia Situ Por lo que sé La empresa de construcción de la familia Su Es famosa en la capital No seas tan modesta señorita Su Sin yo yudo Así tu wey ¿No son rivales tenaces? ¿La presencia de Sujin hace que tengan tanto miedo de unir fuerzas? Me halagas Es solo una falsa reputación ¿Cómo me atrevo a compararme con la familia Ojang? Ser demasiado modesta es bastante irrespetuoso señorita Su Parece que hay que volver a considerar muchas cosas Maldita sea Aunque están hablando amablemente Puedo leer la pólvora en sus palabras Parece que tienen bastante experiencia en esto Eh, tómate tu tiempo para hablar Yo me disculpo y pagaré la cuenta De ahora en adelante no juntaré a estas tres mujeres Es simplemente una eliminación Le agarran la mano Querido novio Tú eres el que quiere juntarnos Y ahora quiere salirte No es apropiado, ¿verdad? Hermano malo Oír es un comportamiento muy irresponsable Siéntate Gracias al buen hermano Tenemos la oportunidad de comunicarnos entre hermanas Ha sido una buena cena, ¿verdad querido? Comunicar Solo se estaban peleando con palabras en la mesa de la cena Esta es la peor cena de mi vida ¿Qué crimen cometí en mi última vida para comer con ustedes? Aburrido Me voy Pueden disfrutar Finalmente se acabó Ah, se hace tarde Yo también tengo que dormir Vamos a despedirnos Hermano malo ¿Vas a abandonar a tu hermana y dejar caminar sola por la noche? ¿Cómo puedes dejar que tu novia camine sola por la noche? ¿Y si me encuentro con tipos malos? Oh, ¿qué tan? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo voy a soportar abandonarlas? ¿No fue suficiente con intimidarme durante tanto tiempo? ¿Creen que después que Shinju se fue, no puedo manejarlas? No se preocupen Los tres iremos al hotel y reservaremos una habitación tamaño King Les prometeré un servicio de distancia Cero durante toda la noche para asegurar la mejor protección ¿Qué? ¿Qué tan buena oportunidad es mejor dársela a Miss Situ? Después de todo, tenemos una relación de novios pura No puedo solo dárselo a la señorita Sue No es solo lo que deben hacer los enamorados No puedo aceptarlo Así es, de repente recordé que el grifo se quedó abierto en mi casa Hasta luego Tengo asuntos urgentes en la empresa Te veré más tarde ¿Cómo se atreven a meterse conmigo? Nunca he tenido miedo a nadie En un restaurante Vemos que están comiendo ¿Por qué no está el hermano Ye aquí todavía? Los pros están listos ¿Será que está demasiado ocupado con el trabajo para venir? Querida Y, no tienes un cumpleaños todos los días ¿Cómo puede este tipo de restaurante pobre y egrio ser digno de una joven belleza como tú? Vayamos a otro sitio Mi tío tiene un hotel de 5 estrellas Yo pagaré tu cumpleaños Gracias Pero no hermano Aunque es un restaurante pequeño Hay muchas comidas y pasteles para comer Comparando con los cumpleaños que tuve cuando era niña Estoy muy satisfecha Wang Chi Wang Es genial que tu tío tenga un hotel Pero no te invitamos aquí Fuiste tú quien insistió en venir No te quejes de esto Y aquello Es molesto Che, ¿por qué eres tan descarada? Yo también soy compañero de clase de Lee Wang Démonos prisa y cenemos Tengo hambre No, hay alguien muy importante que no ha llegado Esperen por él ¿Qué? ¿Quién es tan importante? Digno de hacerme esperar por él Este es mi regalo de cumpleaños para ti Feliz cumpleaños Oh, wow, gracias, fake out Yo, yo, yo también tengo algo para ti Feliz cumpleaños, Wang Feliz cumpleaños, Wang Gracias, gracias a todos Feliz cumpleaños, Wang Tu querido hermano Ye Está aquí Hermano Ye Hermano Fake out, ¿tú también estás aquí? Mi hermano, finalmente me presta atención Debe ser debido a Wang Debo agradecérselo Más tarde ¿Quién es este tipo? Es el único que le gusta a Wang Será mejor que lo dejes No es bueno No hay lugar para ningún otro hombre En el corazón de Wang No hay lugar para mí Es solo una chica De un pequeño pueblo Si no fuera por su belleza No habría venido Le mostraré hoy Lo que es un verdadero hombre De clase alta Eh, todos Para que Wang tenga un feliz cumpleaños Dejen que abra rápidamente mi regalo Hay una gran sorpresa adentro ¿Por qué me miras a mí? Hoy estás a cargo Ábrelo Lo abre ¡Wow! Es un collar de platino con diamante Debe valer al menos 100.000 Wang Este regalo es demasiado caro No puedo aceptarlo ¿Cómo puedo devolverlo? Tíralo si no lo quieres Te compraré uno nuevo más tarde Es solo un collar Ya que es un regalo de cumpleaños Y un símbolo de etiqueta Entre compañeros Tómalo De acuerdo Li Wang debe estar muy feliz Después de recibir un regalo tan grande El asiento a su lado está vacío ¿Tiene sentido que me siente allí ahora? Ahora que todos están aquí Sentémonos y comamos rápido He reservado una habitación Vayamos al Palacio de Oro esta noche Y asegurémonos De que todo se divierta ¿Eh? Nuestra plata se sienta Antes que él se siente Este compañero de clase es tan generoso Entonces no te importa Que sea un aprovechado Ah, claro Este tipo de ciego No puede ver ¿Quién es el jefe aquí? El asiento al lado de Wang es mío Wang, ¿Cómo van tus estudios estos días? No he fallado en ninguna clase, ¿verdad? Nunca he fallado Y he empezado a aprender a plantar Después de la graduación Podré ayudar al hermano Ye Realmente eres una buena chica Jejeje Maldición Eres un pobre tipo Que ni siquiera da regalos Y te atreves a intimidar Con la chica que me gusta Estoy demasiado ¿Eres el hermano mayor de Wang? Parece que son muy unidos Me pregunto ¿Qué regalo ha preparado el hermano Ye Para Wang? ¿Puedes mostrárnoslo? No te preocupes Mi regalo tardará un poco En ser entregado Comamos primero ¿Media hora después? Hermano Ye Pruébalo Esta carne también es muy buena Y ese plato Espera que te haré una pinza Wang, para Me va a hacer engordar No puedo comer más El hermano Ye Es un niño Debe comer más Media hora He tolerado esto durante media hora Y es suficiente Hermano Ye Ha pasado media hora Y aún no ha llegado tu regalo ¿Por qué no nos lo cuentas? Tenemos mucha curiosidad Es solo un pequeño regalo No vale la pena mencionarlo Jeje Cuando más se pone así Más demuestra que su regalo Es de mala calidad Y no se puede comparar Con mi collar Así que no se atreve a mostrarlo Hoy le haré saber su lugar Dinos ¿Eso hará feliz a Wang? Incluso si es barato No importa A Wang definitivamente No le importará ¿Quién es la señorita Lin Wanner? Feliz cumpleaños Señorita Lee Su regalo ha llegado Por favor salga Y firme por él ¿Soy yo? ¿Qué sucede? ¿Es el último coche deportivo? Cuesta millones Estoy soñando Maldita sea No solo es un coche caro La matrícula es de 333 Es demasiado ¿Quién es ese tipo? Feliz cumpleaños chica Hermano Ye Es solo una herramienta de transporte Solo una pequeña cosa No te emociones Y no lo rechaces Pero hermano Ye No tengo licencia de conducir No puedo conducir Aunque me lo des Ah bueno Haremos el examen más tarde Vemos que le besa a nuestro prota Gracias hermano Ye Estoy muy contenta No te pongas celosa Wang es nuestra buena amiga Nosotras también podemos dar paseos en el coche Wow Si alguien puede darme un coche como este Me casaré con él en el acto No me importa si la persona es mayor Maldita sea ¿Cuál es su identidad? ¿Cómo podría un tipo así conocer a Lin Wang? ¿Tengo que rendirme? No quiero hacerlo De pronto Oh my god Que belleza Y rica también ¿Por qué estás aquí? Ah no ¿Cómo sabes que estoy aquí? ¿Qué es tan extraño? La ciudad de Dawn es grande ¿Estás de fiesta? Es el cumpleaños de mi niña Señorita Su ¿No ha traído ningún regalo? No No hace falta Debe ser Wang ¿Verdad? Mi nombre es Su Jin Llamo a mi hermana Jin Me olvidé de traer tu regalo Por la prisa Pero está bien Haré a alguien que envíe uno ahora No, no, no Hermana Su Jin No es necesario Chica Esa mujer es mi socia Es muy rica Cuando te da un regalo Debes aceptarlo No hay necesidad De ser amable con ella De acuerdo hermano Ye Según la información que tengo Yo buté a mi mamucho Ali Wang No pensé que era su día de cumpleaños Fue mi error El regalo será entregado pronto ¿Eh? Si tu wei Oh Yan Xin Yue Su Jin ¿También está aquí? Lo siento Me he adelantado Feliz cumpleaños Wang Este coche es un regalo para ti Este es de mi parte Te deseo un feliz cumpleaños también Wang Señorita He traído el regalo que me pidió Feliz cumpleaños Wang Este es de mi parte Como yo fui la primera Solo pueden contarse Como invitaciones mías No puede ser Todos son coches deportivos De primera línea A los que le tengo ganas Desde hace tiempo Y Wang Va con todos a la vez Y parece que las tres bellezas Llegaron aquí Por este tipo Ye Jesucristo ¿Quién diablos es él? Tantos coches ¿Quién va a conducir? Mira Este coche es un regalo mío Todo el mundo está regalando coches ¿No podrían pensar en otra cosa? ¿Qué? Haciendo lo mismo Ahora mi regalo parece más barato ¿Cómo ibas a ver que tú también regalaste un coche? Según la inteligencia Li Wang no tiene coche Así que era un regalo obvio Todo el mundo regaló un coche Parece un poco Gil Ah esto hermano Ye ¿Qué debo hacer? ¿Por qué te asustas? Si te lo regalan Deberías aceptarlo Son viejas magnates No le falta dinero Pero no puedo usar tantos coches Terminarán comiendo polvo Está bien Quédate con el que te he dado Y vende el resto Tendrás al menos 10 millones Tanto Ya que el hermano Ye Lo dijo Entonces lo aceptaré Gracias Gracias Tres hermanas Por los regalos Los venderé Ah no Quiero decir Que los usaré con gratitud Solo le dije a Oyan Sin Ye Lo del cumpleaños de Wang ¿Cómo lo sabía Si tu Wei Y Su Jin? ¿Cómo saben Que hoy es su cumpleaños? Es algo muy secreto Que es difícil de averiguar Con la relación entre tú y yo ¿No es natural Saber esta información? Ustedes Gente de la gran familia Deme un poco de maldita privacidad Hermana Si no les importa ¿Entramos y comemos juntas? Pequeña Wang La hermana tiene algo que hacer Ustedes vayan y diviértanse Tengo que encontrarme Con un invitado importante pronto Te invitaré a cenar En otro momento Oh ¿Por qué a la señorita Situ Siempre le gusta Imitar a los demás? Solo estoy diciendo la verdad ¿Podría ser que la señorita Su En realidad quiere huir Porque había logrado su objetivo Y se inventó una excusa? Huir La señorita Situ Es tan interesante ¿Cómo puede imponer sus propias ideas a los demás? No digas tonterías Obviamente esto es idea de la señorita Su Peleen entre ustedes No hagan daño a la gente inocente La cabeza de mi pequeña Wang Se convertirá en un nido por su culpa Ah lo siento pequeña Wang Lo siento La hermana no se dio cuenta Ah está bien Ustedes jueguen Siéntense libres de contactar Si tienen algo Todos no se queden ahí Entremos a comer Hermano Ye ¿Qué pasa con estos coches? Solo vende los dos coches Y guarda los dos para conducir La venta llevará tiempo Pero no tengo espacio para estacionarlo Wow Vendeme uno Solo quería cambiar mi coche Esta es una oportunidad Fakeyao Recuerdo que tu cumpleaños Es la semana que viene Así que excepto El coche que me regaló el hermano Ye Puedes coger cualquier coche Como regalo anticipado de mi parte Estos coches te los regalaron Los amigos del hermano Ye ¿Cómo puedo? ¿Por qué no? Todos me tratan como una hermana pequeña Y tú también eres la hermana pequeña Del hermano Ye ¿No lo crees hermano Ye? Si, si Tienes razón Wang ha hecho todo lo posible Para facilitar la relación De hermanos Entre Fakeyao y yo Todos Es raro tener cuatro coches Vamos a dar un paseo juntas ¿Qué les parece? Claro que sí Oh hermano Ye ¿Puedo conducir también un coche? Me gustan especialmente los deportivos Claro Un chico tan inmaduro Parece que no ha experimentado la sociedad Manejan Maldito capitalismo Maldita sea Tantos coches de lujo Me están cegando los ojos Debe ser un grupo de niños ricos Wow Como era de esperar En un coche deportivo de alta gama Pizarra y del cedador Se siente como si El estreñimiento de un mes Estuviera curado Hermano Ye Gracias Recordaré el cumpleaños de hoy Por el resto de mi vida Chica Gil Gracias por qué Mientras seas feliz ¿Eh? Se da cuenta que va a chocar Maldita sea Uh ¿Qué pasó con el primer coche? ¿Fue un accidente? Maldición Gil No sabes conducir ¿Por qué diablos conduces Por el lado equivocado? ¿Quieres morir? Sale ¿Cómo te atreves a decir eso? Es la primera vez Que escucho esas palabras Créeme que no pasarás De esta noche Yang Yang Tian Ai ¿Qué pasó con Fei Kiao? ¿Se conocen? Hermano Ye ¿Recuerdas lo que te dije La última vez Sobre el tipo que estaba Molestando a Fei Kiao? Es él Yang Tian Ai De ninguna manera La familia Ye Es bien conocida En la ciudad de Dong ¿Hay realmente alguien Que puede intimidarlos? No estoy segura Pero escuché de Fei Kiao Los antecedentes Yang Tian Ai Son de hecho Mucho más fuerte Que los de la familia Ye E incluso la familia Ye Está deseando Que la acosen Para casarse con ella Sabía que no eran buenos Pero pensar Que lo primero que hacen Cuando un miembro de la familia Y les ha acosado De sacrificarlo Montón de Giles ¿Eh? ¿A dónde vas? Yo No es este Fei Kiao Encontrarnos en un accidente coche Estamos realmente destinados Todavía no hemos resuelto El accidente de coche Y estás buscando a otra persona ¿Me estás despreciando? ¿Quién demonios eres tú? A decir verdad Mi tío tiene un hotel De cinco estrellas Y el palacio Ahora también Es propiedad De mi pariente Yo Wang Xi'uan No soy alguien Con quien te puedas meter ¿Eh? Cinco estrellas El de cinco estrellas Y palacio de oro Estoy tan asustado Ja, 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 ja Estoy tan asustado Estoy realmente asustado De muerte Ayu Ayuda Apúrate Lleva la policía Oye Fei Kiao No te he visto desde hace tiempo Estás cada vez más bella No No te acerques a mí No me gustas Por favor No me molestes más Molestarte Mira tu estado Merece que te molesten Deberías estar honrada De que te vea No me faltan mujeres Hermano Ayuda Fei Kiao Es tu hermana Todo el tiempo Lo que más odio Es la familia Y nunca los he considerado Como parientes Incluso Incluyendo a Ye Fei Kiao Nunca le he considerado Como mi hermana Ni por un instante Pero por qué Por qué Por qué estoy tan enojado Tan enojado Que quiero eliminarlo ¿Qué te atreves a pegarme Gil? Sun Yuan Hey Oh Duele Duele mucho Ah Ah Señor Yang ¿Qué pasó? Usted conducía muy rápido Nos costó mucho trabajo Alcanzarlo Siento haber llegado tarde Pero ¿Quién le ha hecho esto? Elimínalo Y arrójalo al río Para alimentar a los peces Quiero que muera Hace un cuerpo entero Joder maestro Nos encargaremos de esto ahora No es necesario Quédate aquí Solo protege a Wang Y a los demás Me gustaría hacer algo De ejercicio también ¿Te atreves a meterte con nosotros? ¿Quieres morir? Destruye al chico Y vengate El joven maestro ya Nuestra prota le esquiva Le quiere dar un batazo por atrás Le rompe la costilla ¿Qué? Nadie que haya sido golpeado por él Puede levantarse Incluso escuché que el sonido De sus huesos rotos Podría ser que incluso Los huesos se rompieron Obviamente tiene la mano desnudas Y solo usa sus puños Oye no tengas miedo ¿Me intentaste eliminarme Para alimentar a los peces? Ahora te estoy dando Esta oportunidad Vamos Ataquen juntos No puedo creer Que pueda vencer a tanta gente Acaben con él Tomen venganza ¡Hueso! Mi hueso está roto ¡Ah! Me duele ¡Qué emoción es este tipo! ¡Qué fuerte! ¡Oh mi Dios hermano! ¿Pueden luchar tan bien? Aunque sea un ataque ordinario No hay técnica Pero cada puñetazo Cada patada Puede romper huesos Con un solo golpe Este tipo de poder destructivo Es inaudito ¿Cuándo se hizo tan fuerte El joven maestro? Solo usé una cantidad mínima De Suan Yuan Kim Pero es suficiente Para lidiar con ellos Parece que tus hombres No son tan duros Como pensabas Está bien Muy bien Te arrepentirás ¡Oh! Lo cargan y se van Hermano Lo siento Es por mi culpa Que lo provocaste Sus antecedentes Son muy profundos Aunque no quiero admitirlo Pero eres mi hermana Después de todo Puede que haya sido frío contigo Pero eso no significa Que vaya a tolerar Que otros te intimiden Gracias hermano Pero Yang Tian Ay es realmente malo Me temo que se vengará de ti No te preocupes Puedo manejarlo Ustedes apresúrense Y váyanse Envíen al niño al hospital Y váyanse todos a casa Ah Fake Yao No te preocupes Nadie puede detener al hermano Ye Tenemos que confiar en él Jefe Me temo que es agente Muy poderosa Me he metido con mucha gente Que es una más Si no fuera porque los niños Están aquí Yang Tian Estaría eliminado No he oído hablar de nadie De la ciudad de Dong Que puede intimidar a la familia Ye Debe ser un extranjero Chen Lei Investigue ese Yang Tian Más tarde De acuerdo Joder maestro Cuidado Aparecen dos camionetas Y una más atrás Bajan con armas Esta es Fuerza del inframundo Joder maestro Está bien Está bien No te muevas Te curaré la herida Chen Lei usó su cuerpo Para protegerme Y recibió la mayor parte Del impacto por mí El resto de los hombres También están gravemente heridos Y no pueden luchar El enemigo tiene armas No puedo vencerlo Aunque tenga la técnica Suan Yu aquí ¿Qué debo hacer? Le agarran ¿Quién eres y qué quieres? Parece que no eres tan inteligente ¿Cómo la gente dice? ¿Te has metido con la banda De Tian Long Por la tarde Y ya te has olvidado? ¿La banda de Tian Long? ¿La poderosa banda Del inframundo Que se atreve a llevar Armas de fuego En China? Ahora ven con nosotros A un buen lugar No, no puedo dejar Que se lleven Al joven maestro Con ellos Estas tropas infernales Son todos Unos bastardos asesinos De pronto Pum Cae nuestro prota Se hace muchas preguntas Los secuaces Todos asustados Salga Muéstrate Sale Fum Fum Los elimina rápidamente Aparece otro Y dice Maldito Tú Pum Rompe Su arma Y se queda asombrado ¿Qué? Lo elimina rápidamente Él está aquí El joven maestro Está a salvo ahora Cae Maldita Esta velocidad Esta fuerza Esta mirada fría Es realmente Un humano Es demasiado guapo Y despiadado Impresionante Nuestro prota Le pregunta ¿Quién eres? Chen Yang De la familia Chen ¿Puedes reconocerme Si digo que soy El ex Fainze De Ning Ziki ¿Eres el experto Número uno En la zona de guerra? Piensa Tan guapo Y genial No es de maravillar Que Ning Ziki Fue tentado Por él Si yo fuera mujer Yo también sería tentado No sé quién es más fuerte Él o Sakura Si se convierte En mi guardaespalda Sería confiable Llamaré a una ambulancia Y solucionaré A los heridos Hablaré después Hablaré de eso después Le mira a nuestro prota Y piensa Se preocupa por los hermanos militares No solo los trata Como herramientas En el corredor del hospital Nuestro prota Toma la iniciativa Y dice Eres fuerte Joven Me gusta Trabaja para mí A partir de ahora Te doy lo que quieras Le dice Bueno Nuestro prota ¿Ah? ¿Eres tan rápido Para decir que sí Es tan fácil Dejar el militar? ¿Usted para discutir Este asunto En cuanto a salvarte Fue solo un accidente? ¿Así que no fuiste Enviado por el viejo Ning Para protegerme En secreto? Puedo seguirte Pero hay una condición Quiero que te cases Con Ning Ziki ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Quieres que me case Con tu ex prometida? ¿Estás enfermo? Eh No estoy enfermo Mientras tú Y Ning Ziki Se lleven bien Yo también te seguiré Nuestro prota Se agarra la cabeza Espera Espera Esto es comprar Uno Y llevar otro gratis Para quedar claro No tengo interés En los hombres Incluso si fuera Después de Ning Ziki ¿Por qué te traería Conmigo? La familia Chen Está en declive ahora Y es imposible Casarse En la familia Ning Lo sé muy bien Como no puedo casarme Con Ning Ziki Darle un buen hogar Es la única opción Que tengo Y vas a vigilarme Para ver Si la trato bien ¿Qué demonios es esto? Uff Espero que puedas ayudarme Solo quiero que sea feliz Alas Parece que Chen Yang No se acerque a ella Para el beneficio De la familia Como dijo Ning Ziki Las cosas son complicadas De pronto ¡Llevo Tian! ¿Por qué me causas Problemas cada día Y aumentan La carga de trabajo? No Ellos son los que Me meten en esta Si quieres meterte En problemas Al menos Escoge uno suave ¿Por qué tienes problemas Con la pandilla Ten Long? Ahora al menos Ocho muertes Están relacionadas contigo Seas víctima o no Tienes que volver A la estación conmigo Nuestro prota Maldita sea Otra vez no Hubo un tiroteo Importante en la ciudad De Dong Los altos mandos Estaban furiosos China es una pandilla País bajo El estado de derecho Pero el Ten Long Usa armas de fuego En la ciudad Tan arrogante Y mal afectada Que pasó La reunión provincial De altos malvados Para limpiar Las fuerzas negras Y malvadas De la provincia ¡Cáctelos a todos! ¡No dejen ni a uno! Como resultado Se reunió Una importante operación De limpieza En la provincia Y muchas fuerzas Del inframundo Fueron erradicadas Sin embargo La pandilla Ten Long Estaba oculta En la oscuridad Con raíces profundas Y antecedentes complejos Y no sufrió Muchas pérdidas ¡Llévalos a todos! ¡Chillado! Un edificio Inconspicuo Yang Long Si le da la pandilla Ten Long Le pregunta ¿Por qué no hablas? ¿Eres mudo? Temblando le dice Maestro Es culpa nuestra Por el otro lado Era demasiado poderoso Nuestros únicos hombres Servirientes Están en la sala De urgencias Fuiste tú El que dijo Que terminarías La misión Y ahora dice Que son Demasiados buenos ¿Cuál debo creer? Las personas Detrás de Yebutian No son simples Hay maestro Del militar Para ayudarlos ¿Y qué? ¿Es esta tu razón? Deja de explicar Y rompete el brazo ¿Qué? ¿Romperme Mi propio brazo? Maestro Por favor Perdóneme Una vez Prometo No fallar La próxima vez Se levanta Y se acerca Maestro Pum Le golpea No tendrás Una próxima vez Compañía Wu Ye Oficina de Aoyang Sin Yue Debes controlar Tus emociones No puedes evitarlo Soy así No puedo cambiar No creo que esté Haciendo algo mal Al menos estoy haciendo Algo por la gente No es tan simple Como piensas La pandilla Tenlong Es muy poderosa Con una gran familia Detrás Y es muy complicada Por dentro Los superiores Ya han tratado Con ellos Usted no tiene Que hacer nada Nuestro prota Le dice Cuéntame Más De la pandilla Tenlong Escúchame No te metas Con ellos No quiero Que mueras Por nada No son hombres De negocios Ni siquiera Gente que está En la luz No siguen Las reglas ¿Estás preocupada Por mí? Hum Timbre su celular ¿Qué? ¿Algo le pasó A la empresa? Rápidamente Va para allá Al entrar Se asombra Que todo Estaba destruido Comienza a llorar La empresa La empresa Para la que hemos Trabajado Tan duro Para administrar Ha sido Aplastada Todo Nuestro prota Margot Ten Pandilla Largo Jefe Lo siento Pero los 8 De nuestros hombres A cargo De la seguridad De la compañía Fueron gravemente Heridos Y hospitalizados Había más de 100 De ellos No podemos detenerlos Está bien No es tu culpa Había que cuidar A los hermanos En el hospital No hay forma De utilizar armas En la empresa Con tanta gente Del otro lado No lo soporta Timbre nuevamente Su celular Y dice Jeje Jebutian ¿Te gusta el regalo Que te di? Nuestro prota Le dice ¿Pagarás el precio? Le responde ¿Precio? ¿Sabes quién soy? ¿Cómo me vas a hacer Pagar el precio? No necesito saber Quién eres Porque voy a desgarrar A toda tu pandilla Tenlo Ney se quedará Atrás Ja 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 Qué divertido Este definitivamente La obra más grande Del siglo Ja 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 Puedes intentar La pandilla Tenlo Debe ser destruido Familia Ning Papá Jebutian Se metió En un gran lío La pandilla Tenlo No se rendirá Lo sé Afortunadamente Esta vez Chen Ya estaba allí Ese niño No puede morir Tenemos que hacerle saber A algunas personas Que si luchan Contra él Van contra los militares Transferirle 20 soldados Después Más gente El poder de ese niño Aún es un poco débil Pero esto es bueno Para nuestra familia Ning Cuanto más débil sea Más nos debe Ja 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 Por cierto Papá El lado de la familia Chen Está peor y peor Qué vas a hacer con Ziki Realmente vas a utilizarla Para atrapar a Jebutian ¿Crees que soy un descarado? ¿Ah? Solo porque la familia Ning Sea fuerte Y para eso No me importa Ni un medio Para que aunque muera Tengo la cara Para conocer A los ancestros De la familia Ning Abuelo Jebutian Te está buscando Abuelo Hoy estoy aquí Solo por una cosa Destruye La pandilla Tenlong Viejo No me gusta Andarme Estoy aquí hoy Por una sola cosa Quiero que la pandilla Tenlong Desaparezca Tú cálmate primero Por supuesto Si no son poderosos Por lo que necesito Que las tropas militares Ayuden Estoy muy calmado La pandilla Tenlong Ha alcanzado mi resultado Debo cuidar de ellos No es cuestión de cuidarlos La pandilla Tenlong Es muy difícil de tratar Tienen profundas raíces En China Aunque usemos las tropas Solo podemos deshacernos De algunas cosas superficiales Pero es imposible Erradicar verdaderamente Nuestro prota Oh no necesitas hablar tanto conmigo Solo necesito saber Si tu familia Nin Está dispuesta a tomar acción Ja 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 Claro que lo haré Pero no puedo estar Tan ansioso como dice Este asunto Hay que discutirlo A largo plazo Vengan sentémonos A hablar despacio En ese caso No te molestaré Nuestro prota piensa La actitud de la familia Nin Es ambigua Quedarse solo perderá tiempo Bueno Por el momento Lo vamos a dejar aquí Y quiero decirles Que para mañana Tal vez traiga la parte 22 De este hermoso manga Ya que hay capítulos En inglés Así que lo voy a traducir Para ustedes Porque parece que Ya no van a sacar capítulos En español De este manga Una vez que complete Todos los capítulos Lo voy a completar Toitito Para que salga una temporada Así que gente Muchas gracias por todo su apoyo Si tu eres nuevo Te invito a suscribirte al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que te notifique Cada vez que yo subo un video Ahora si gente Me despido Hasta mañana Chau 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 ¡Suscríbete!